Hola gente de YouTube, me llamo Melina y hoy estamos aquí en un nuevo video con el tema normal, hola chicos Hola Si a mi no me traicionan, y August? Acá estoy, acá estoy Ah, hola August Me despertaron Chicos, esperen antes de empezar el video, quiero decir que si les gustan mis videos no olviden dejar muchos muchos likes, comentar y suscribirse al canal No olviden que en la descripción del video les dejo mis redes sociales y también todos los canales del tema, así que vayan y vean todos nuestros videos juntos Que estamos haciendo muchísimos videos juntos del tema normal, así que ahora sí, chicos, vinimos a un lugar muy extraño en este mundo ¿Qué hacemos acá? No sé por qué nos traes a lugares así En realidad yo quería ir a Miami Beach, pero bueno, estaba más barato venir acá ¿Y por qué Dani tiene una espada en la mano? Dani Si es como un espada Ay, yo tengo una pistolita Mirá Me la dieron antes de entrar, me hicieron Guau, qué linda la pistola ¿Para qué será? La pistola Ay, mirá un pastito, un pastito ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Qué cosa rara Es como un árbol de navidad, ¿viste? Chicos, miren, no hay un árbol de navidad que corre A mí me han ido en este lugar Me parece muy raro ¿Por qué nos dieron armas? No sé, miren esto que me dieron a mí Me dijeron que era raro el lugar Que era como un poco salvaje ¿Vieron? Pero que era agradable No, mira a este chico ¿Por qué le pegaste? No sé Ay, pobre chico, debe estar confusionando Mirá, mirá allá Mirá a la gente ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Lastiman! ¡Lastiman! ¡No, ataquen, ataquen, ataquen! Me perdí yo Pero ese señor no te hace nada, seguro Me perdí, me perdí No lo lastimes, no te hace nada el señor Ay, señor, ¿qué camina tan raro? Miren, este señor, ¿por qué camina tan raro? ¿Y por qué está verde? Ya se está pudriendo el hombre ¿Dónde estás, Meli? Acá, hola Ah, esperen chicos, voy a leer el folleto A ver qué decía de este lugar A ver, el folleto Ah, el folleto está por acá Acá está A ver Usted se encuentra en la Escuela Nacional de la República de los Países Raros ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Raro Ah, sí, sí, sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, y que este lugar es muy conocido porque es un lugar de señores verdes Acá dice Pero qué raro, de señores verdes Tal vez no se haga con la radiación Ah, espera, espera Quiero ver qué otra cosa dice A ver, acá dice ¿Qué? Chicos Vengan, 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 chicos ¿Qué? Por favor, vengan ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están? ¿Dónde están, chicos? Necesito decirles algo muy importante Vengan conmigo Vengan, vengan ¿Dónde están? Pero no se indica Ah, en la zona segura, chicos Ah, yo también Hay una chica que dijo que va a llorar Chicos Ahí está, ahí está No, no, no llores ¿Les digo algo? ¿Qué? ¿Qué? Estamos en una ciudad repleta de zombies ¿Qué? Dale Con eso no juegues Pero en serio Dale, vengan Ayuda, ayuda Estamos grandes ya Chicos No, pero en serio ¿No ves a ese hombre verde? ¿Cómo se está comiendo el chico? ¿Cómo que comiendo? Se lo está comiendo No, le está pegando No se lo está Mirá Se está comiendo el cerebro No te creo Mirá cómo pedalea en el piso Si esta es una zona segura Yo me quedo acá Chicos A mí me engañaron La verdad que quiero decirles Que me engañaron En el folleto ¿Qué te dije? En el folleto de bienvenida Decía que había unos animales Un poquito salvajes Pero nada No me dijeron que había zombies ¿Qué te dije de contratar Lo más barato? Ah, bueno, perdón Pasa que estaba de oferta Y no me podía resistir A unas buenas vacaciones Con el team Sí, pero buenas Nunca terminan siendo buenas Y paren, venga, venga Sí, porque estamos a peligro de morir Pero bueno ¿Dónde están? August, Dani, ¿dónde están? Acá, acá Vení, Lina Acá, acá Venga, venga, venga Vení, Lina No sé dónde estoy Acá, acá, Lina Atrás, atrás, Lina Y me siento mal Chicos ¿Cómo que te sentís mal? Acá, venga, venga, venga Dani ¿Dani? 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 Se convirtió en un zombie ¿Se convirtió en un zombie? No, chico Seguramente agarró un auto Y está queriendo acelerarlo No, para ahí Si se convirtió en un zombie ¿Cómo vamos a saber cuál es el Para no matarlo? No, encontró un auto Encontró un auto Y nos vamos a escapar Nos vamos a hacer Chicos, me da miedo Mirá, Lina Un zombie sin cabeza Viendo atacados No, Dani Dani ¿Puedes venir con tu auto Para acá? ¿Dónde estás con el auto, Dani? No, Dani no tiene un auto Creo ¿Cómo que no? No voy a reconocerlo Ay, chico Cuidado, Mery Corré, Mery Corré ¿Cómo que moriste? No, que voy a morir Estoy diciendo Ahí voy, ahí voy Ahí voy Bueno, vamos ¿Dónde vamos? Dani, ¿dónde estás? Vení Dani Dani Dani, vení Vení, Dani Pasamos a buscar, Dani No me pierdas Pasamos a buscar, Dani ¿Dónde estás? Tampoco lo veo Atrás, atrás de ustedes Atrás de ustedes Estoy intentando matar A todos los que hay acá Pero tengo miedo A matar a Dani ¿Está Dani por ahí? No, Dani No se debe estar jugando Una broma, chicos Sí, para mí también Sí, para mí también Mira este zombie Qué raro que es Tiene un sombrero Dani, vení 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 acá Te voy a encontrar La parte de detrás Del colegio Vení Dale, vení Te espero acá sentada Te van a agarrar los zombies Y que te quedas sentada Pero quiero que venga Dani Me preocupa No sé dónde está No sé qué está haciendo A mí me preocupa Que nos comen los zombies A mí también Voy a buscar a Dani No, bueno, no Pero ¿Dónde estás? Acá estoy Ay ¿Y Dani? Tengo un montón de zombies Dani Vamos a buscar por acá Dani Dani Vení Vení, vamos al estadio Vení, Dani Ah, Dani Te encontramos en el estadio ¿Estás jugando el fútbol? Anda, eh Dale Lleva tu auto Lleva tu auto No Miren todo esto No creo que era una moto Lina Te está persiguiendo un zombie Si tenemos un zombie Te quiero jutar Pero te está persiguiendo un zombie ¿Dónde? Atrás de un choc Mira ese bichito Mira ese bichito Ay No, no, no No, no No, no Ay Mátenlos, mátenlos Mátenlos No quiero que mis vacaciones Finalicen así Ahí está Ahí está Mátenlos No ¿Se murió Lina? Lina Murió Lina Lina ¿Qué pasó? No, quedamos nosotros dos solos ¿Qué pasó? No se ve que sí Mataron a mi hermana Lina, Dani Fuera, fuera Y por ahí hay que encontrar a Dani con la moto Lina ¿Dónde está Dani con su moto? Lina Se murió No, pero Es un zombie ¿Y si es un zombie? ¿Por qué no hace ruidos raros? Porque No sé No hacen ruidos raros Pasa que Dani tiene una moto Sí Está amaneciendo Pará, está amaneciendo Está amaneciendo Se van a ir los zombies Está amaneciendo ¿Puedes ver esto? ¿Qué fue eso? ¿Les hace mal la luz? Sí, supongo que sí, ¿no? Ojalá que sí ¿Qué? Lina volvió Y tiene una moto también ¿Lina también tiene una moto? Creo que sí Ay, creo Pero ¿por qué no nos pasan a buscar? Está amaneciendo Sí, sale el sol Sale el sol Ay, no se mueren con el sol 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 No van a matar No, 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 no Ay, ayuda Ay, ayuda Chicos, acá estás Lina Hola Es un zombie Alejate Es un zombie Alejate, corre Lina Ay, tiene una espada Corre, su propio Parecen dos motos Corre, corre, su zombie Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no No persigue, no persigue Au, bu, chau No, chau Un placer conocerte Ay, no puede ser No puede ser Que soy la última Que queda del team En serio Yo vine acá Pasan unas lindas vacaciones A un lugar barato Y terminamos todos asesinados Excepto yo Ay, me viene a buscar Me viene a buscar Me viene a buscar Lina No lo puedo creer Encima tengo que bancarme Que mi hermana me persiga Y que quiera comerse Mi cerebro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un zombie? ¿Es un león? Ay, Dios Chicos, voy a tratar De esconderme por acá Ah, sí La pileta va a ser Un buen lugar Para esconderme Ay, no puede ser No me puedo Condener acá ¿Qué es esto? ¿Es este chico acá? Ay, sí Me ha comado Ay, no Chau La lección que he aprendido El día de hoy Es que No tengo que Contratar más vacaciones baratas Si no quiero Muy bien Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Mientras yo trato De escapar de mi hermana Que me persigue Si les gustó No olviden dejar Muchos, muchos likes Comentar y suscribirse Al canal También no olviden Que en la descripción Del video Les dejo los canales De los chicos Y vayan a ver Todos los videos Del team Antes que me asesinen Y ahora sí Nos vemos Ay, un torso Nos vemos En el próximo video ¿Qué pasa? Nos vemos En el próximo video Chau, chicos Chau 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 Chau